Gracias, amigo, y ahora te tengo una exclusiva. Nuestro querido Joss Favela se gana el título de mejor amigo al hacer intensas revelaciones sobre lo que sucede ahora con Julián Álvarez. Joss Favela le da un duro mensaje a los que se decían amigos de Julián Álvarez y lo abandonaron por sus líos con la justicia. No, pues somos amigos, somos independientemente de la parte laboral. Creo que me dejaría muy mal parado como persona. No en la parte profesional, pero a lo mejor sí como persona no acercar un tema o no corresponder cuando estuvimos ahí, cuando en las buenas hay que estar también en las que no son tan buenas, que probablemente muy pronto sean mejores. Entonces yo lo considero mi amigo, él también, y siempre va a estar aquí mi apoyo. Y comentó que no tiene miedo que su relación se vea afectada por la situación que pasa su colega. Ninguna empresa puede tener cosas comerciales con él, pero pues yo no soy, él es mi amigo y ya. Para en vivo, Lupita Herrera.